Acá en el diagrama que tengo acá Tengo lo que es una presión de cuánto De 0,14 Pongo acá presión de 0,14 Y voy a colocar acá lo que es la isotherma Hacia acá, pongo esto acá Esto lo pongo hacia arriba Y esto lo pongo hacia abajo Y bueno, entonces ¿Dónde pongo acá el estado número 1? ¿En qué estado me encuentro acá? Líquido, saturado ¿En dónde pongo el punto? Debo colocar acá el punto ¿En dónde? En la curva de este punto En toda la curva que baje hacia abajo Esta es la curva del líquido, saturado Calidad, igual a cero Por lo tanto, ¿acá dónde pondría el punto? Pongo justo la parte acá Donde choca eso Y lo pongo acá Hacia acá La presión de 0,14 en toda esta recta Si yo bajo hacia abajo Pongo acá el volumen específico 1 Pongo acá estado número 1 Que es ese punto ahí Y volumen específico 1 Que es 0,001013 Entonces hacia acá Esto acá Borremos No Bueno, ahí Ya Esto acá Y esto hacia acá Por lo tanto Pongamos acá el punto Acá Es el volumen específico Número 1 ¿Y cuánto es la T? La T es igual a T de saturación ¿Cuánto vale? 52,27 ¿No? Entonces acá Esto acá Borremos Ahí Como T1 Que es igual a 52,27 Y así de sencillo Está el diarame Nada más Ese es su diarame ¿Alguna duda De cómo hacer el diarame? ¿Está claro? Ya Sigamos con el tercer ejemplo Veamos el tercer estado Terminámico acá ¿Cómo se llama acá El tercer estado? A ver acá Esto Tapémoslo Ya Se llama el tercer estado Acá lo que es Mezcla O también conocido Como vapor húmedo Que es lo mismo Mezcla O vapor húmedo Cuando sé que se llama mezcla ¿Por qué digo mezcla? Porque hay una mezcla De agua Y vapor Entonces acá La calidad O el título Debe estar En este rango En un rango De 0 a 1 Si yo hablo acá En número Pero si yo hablo En porcentaje Se debe acá Encontrarse En un porcentaje ¿Cuántos? De 0% A 100% No hay calidad Por encima Del 100% Tampoco hay calidad Por debajo De 0 Eso tenganlo en cuenta Y lo mismo Acá Si me encuentro Mezcla La T Acá es igual A la T De saturación La P Acá es igual A la P De saturación Tal cual Y acá Ocupo Una y otra Formulita más Esta fórmula acá El volumen específico Acá es igual A la calidad O título Multiplicado Volumen específico Del vapor Más Más Uno menos Calidad O título Multiplicado Por volumen Específico Líquido Con esto Encuentro Volumen específico Si yo quiero Encontrar Energía interna Lo mismo Ocupo La misma Fórmula Que cambio Acá En vez de Volumen específico Que pongo acá Energía interna Y cambio Después Todo lo demás Sigue tal cual Entonces acá Ahora hagamos Este ejemplo Acá El tercer ejemplo Tengo una T De 100 Tengo acá Lo que es Una calidad Del 60% Muy bien Entonces acá ¿Qué es lo que digo? Primer paso Debo saber En qué estado Me encuentro Cuál es mi estado Termodinámico Y ve a fijarme Si me fijo acá ¿Qué es lo que aprendí? Aprendí acá ¿Qué es lo siguiente? Aprendí que Mezcla Se llama Cuando la calidad O título Se encuentra En un rango De 0 a 1 En número O de 0 a 100% Si es porcentaje Me fijo acá Y digo acá Lo siguiente 60% Muy bien Esto acá Es igual Si lo pongo En número 0,60 ¿Se dan cuenta? O sea Llevo el porcentaje Al número ¿Cómo? Haciendo la división Sobre 100 Si fuera 80% ¿Cómo lleva el número? Dividido Sobre 100 ¿Cuánto es? Es 0,8 Y así Ustedes pueden llevar Cualquier porcentaje Al número Entonces acá Como sé que se encuentra En 0 a 1 Yo me encuentro ¿En qué estado? Estado de Mezcla Perfecto Me encuentro en mezcla Si yo me encuentro Acá en mezcla ¿Qué es lo que hago acá? Debo entrar Con la presión O con lo que tengo acá ¿Qué tengo acá? Tengo la T Entro con esta T Acá ¿Y qué saco acá? Muy bien Entro con esta T Y saquemos de tabla Lo que es El volumen específico Y la presión Por lo tanto acá Decimos acá 100 Entonces acá Pongamos Si sé que me encuentro En mezcla Yo aprendí Que la presión Es igual a P de saturación Esto acá Voy a colocarlo Justamente Por la parte de acá Presión Es igual a P de saturación ¿Qué más aparte? Debo sacar acá Lo que es El volumen específico Líquido Volumen específico Vapor Entonces acá Pongo lo siguiente Volumen específico De líquido Y volumen específico El vapor Del vapor Ya ¿Qué más aparta? Y la tabla Saquemos de tabla Esto es un poco más pequeño Y saquemos de tabla ¿Qué saco acá de tabla? Primero La presión Entonces acá Tengo 100 grados Voy a la tabla 241 O 242 Así que acá Borremos esto acá A ver Borremos Todo esto acá Esto sin color Y esto sin color Ya Entonces acá Hay dos caminos Que yo puedo hacer Un camino La tabla 241 Voy a buscar acá Lo que es 100 grados Tengo acá Lo que es 100 grados Antigrados Muy bien Encuentro 100 Y ¿Qué saco acá? Saco lo que es La P de saturación ¿Cuánto vale? 1.033 ¿No? Después que saco acá Saco lo que es El volumen específico Líquido ¿No? Que es 0,00 1044 Y después lo que es El vapor 1,67 Ese es un camino Que ustedes pueden ocupar Que sí es válido ¿No? Entonces acá Esto un poco más Coloquemos a lo ahí Y pongamos Esto Recortando esta tabla De la tabla 241 Acá lo marco Ahí Ya Ese es un camino Entonces acá Pongamos Esa Temperatura En la tabla Acá Pongamos la diapositiva Lo que tengo ¿No? Ahí Para 100 ¿Cuánto la presión? 1.033 ¿No? Entonces pongo acá Lo que es Presión de 1.033 Su unidad Es kilogramos fuerza Sobre cada centímetro Cuadrado ¿No? Pongo acá Kilogramos fuerza Sobre cada centímetro Cuadrado ¿No? Pongo acá Centímetro Cuadrado Entonces ¿Cuánto es su volumen Específico Líquido? ¿Y cuánto es vapor? Saquemos 0,00 1044 líquido Pongo acá 0.00 1044 líquido ¿Y vapor cuánto vale? Vapor tiene un valor De 1.67 Pongo acá Lo que es 1.67 Y pongo su unidad Que se llama Metro cúbicos De cada kilogramos Ponemos su unidad Y ponemos su unidad Entonces A lo ahí Tengo lo que es El estado Número 1 A lo ahí Ya A lo ahí Y esto va a ser Ya perfecto Entonces Ahora lo que sigue Es acá Encontrar De cuánto es su volumen Específico ¿Cómo encuentro eso? Con la fórmula Que me da acá Me fijo acá La formulita Que se encuentra Por Bueno acá Volumen específico 1 Igual a calidad Por volumen Específico Vapor Más 1 menos calidad Por volumen Específico Del líquido Entonces acá Copio lo que es Esa formulita Y la reemplazo Acá De color rojo Y después La reemplazo Acá De color negro Y reemplazo Los datos Entonces acá Pongamos De cuánto es El volumen Específico Acá Calidad De cuánto 0,60 Por volumen Específico Vapor Esto cuánto vale Vale lo que es 1.67 Menos calidad Que es igual A 0,60 Por volumen Específico El líquido 0.001044 Eso acá lo calculo Y tengo acá Lo que es Es el volumen Específico Número 1 Entonces acá Calculemos Agarro calculadora Y calculo acá Cuánto 0,6 Por 1,67 Más Lo que es 1 menos 0.6 Por 0.001044 Vale un valor De 1.0024 1.0024 Y su unidad Es metros cúbicos De cada Kilogramo Ya Ahí como ustedes Pueden ver Ya saqué eso También Yo podía Hacer lo siguiente O sea Este es un camino Por 100 clavado ¿Cuál es otro camino Que ustedes Podían agarrar? Digamos que yo Quería la tabla 2.42 Acá Yo acá Buscaba ¿Cuánto? 100.01 Y de acá Yo aproximaba A 100.01 Y sacaba ¿Cuánto? La presión Que es la misma Volumen específico Que es lo mismo Y la energía interna Que es Y volumen de vapor Que es lo mismo ¿Se dan cuenta? Lo mismo Entonces Otro camino era ese Yo ponía acá Aproximado A 100.01 Si yo colocaba Un aproximado Si yo un caso Para eso De aproximación Colocaba acá Aproximado A 100.01 Y igual Está correcto Pero acá ¿Cuál es la diferencia? Si yo acá Quiero calcular Energía interna Si yo voy Con la tabla 2.41 ¿Qué pillo acá? Columen específico Entalpía Entropía No tengo Energía interna O sea Estoy como que Debo ocupar Una fórmula más ¿No? Ahora digamos Que yo acá Aproximaba A 100.01 Entonces acá Lo que hacía Me fijaba acá Y acá Yo tengo lo que es Energía interna ¿No? De líquido Vapor de agua ¿Se dan cuenta? O sea Es lo mismo ¿No? Ustedes pueden ocupar El camino acá Este camino acá O Voy a ocupar Lo que es El otro camino Solamente que Este camino acá Tengo en el fin Interna Hay en el fin Interna El otro camino No tengo en el fin Interna Es la única diferencia ¿No? Ambos son válidos Por si acaso Y ahora sigamos Su diarama ¿No? La T ¿Cuánto vale acá? La T Vale lo que es 100.0 100 grados Que tiramos Esto acá Podríamos aproximado Y la P ¿Cuánto vale? 1.033 Entonces acá Lo que hago ahora Es colocar Presión Igual A 1.033 Voy a colocar Por acá Voy a colocar Mi línea Por toda esta parte De acá A ver Toda esta parte De lo que es Mi presión De 100 comas Pero 1.033 Algo ahí Esa es mi presión Y ahora acá Lo que hago Dibujar La isotherma Pongo acá La isotherma Que va En este lado acá Y ahora Lo que va acá Es esta curva Que sube arriba Y la otra curva Que sube Hacia abajo Esa es la presión Y es ¿Cuánto es mi T? Mi T vale Lo que es 100 grados Centígrados Entonces Pongo acá Lo que es Temperatura De 100 grados Centígrados Que va Por la parte de acá Entonces ¿Qué más sigue acá? Sigue colocar El estado O el punto Número 1 ¿De cuánto es la calidad Acá? 60% Como les decía Acá Hay que hacerlo Al ojo No es algo Medido Así que yo acá Al ojo Voy a colocarle Más o menos El punto Para acá Para mí Más o menos Por ahí va Lo que es 60% Yo lo pongo acá Y que pongo después Volumen específico ¿Cuánto vale? Vale Ese valor acá Entonces Acá Pongamos lo que es Este volumen Específico Acá Nada más Y me falta Colocar el punto Entonces acá Pongamos De este costado Acá saquemos El estado Número 1 Se encontraba En ese punto Dentro de la campana ¿Por qué le puse El punto acá Dentro de la campana? Porque yo sé Que acá en la campana Es mezcla Si yo ponía El punto Por acá afuera Ya estaba mal ¿Por qué estaba mal? Porque yo me encuentro En mezcla No me encuentro afuera Entonces yo acá Debo colocar el punto Dentro de la campana Ya sea por acá Por acá O depende Al ojo que tenga Nada más Y ese es El estado Número 3 O el ejemplo 3 ¿Alguna duda Con esto? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, está todo claro Una pregunta ¿Deja usar el formulario En el examen? La tabla Ustedes pueden buscar Su formulario en la tabla Él permite solamente La tabla Pero tampoco revisa Así que ustedes pueden buscar Todos los formularios Debajo de su tabla Gracias Entonces ahora Sigamos con el ejemplo 4 El ejemplo 4 Verifiquemos acá ¿Cómo se llama Este ejemplo? Se llama Lo que es Vapor saturado Se abre ya lo que es El punto P Punto S Acá ¿Qué tengo? Tengo lo mismo Tengo presión O tengo lo que es Temperatura ¿No? Y acá La diferencia En vapor saturado ¿Qué tengo acá? Que la calidad O título ¿Cuánto vale? 1 o 100% Que es lo mismo ¿No? Y lo mismo Acá Entro con presión Si tengo presión Entro con temperatura Si tengo lo que es Temperatura Con cualquiera La 2 es Value Entonces acá Borremos Esto acá Acá Entonces acá ¿Qué es lo que es? Cuando sea Vapor saturado La calidad Igual a 1 O calidad Igual al 100% Que es lo mismo ¿No? Es lo mismo Y acá El volumen Específico 1 Es igual Al volumen Específico El vapor Siempre que sea Vapor saturado Energía interna Igual al vapor Entalpía Igual que el vapor Y entropía Igual que el vapor Entonces Es así sencilla ¿No? Entonces acá Hagamos el ejemplo Tengo presión De 0,07 Y tengo calidad O título Igual a 1 ¿En qué estado Me encuentro acá? Como sé que es 1 Yo sé que me encuentro En qué estado En vapor Saturado ¿No? B.S Así que acá Pongo esto acá Pongo hacia acá Y ahí Perfecto Entonces Quedo acá Entro con esta Presión acá ¿Y qué saco acá? Saco en tabla Lo que es El tema De temperatura Volumen específico Y energía interna Vamos con tabla De presión De 0,07 Así que acá Voy a la tabla Presión de A ver ¿Dónde está? Borremos todo eso A ver Sin color Y que sea todo marcado Ya Ya Eso Y eso Ya Entonces busquemos la presión ¿Cuál es la presión que tengo? 0.07 ¿Dónde encuentro eso? 0.07 Justo ahí se encuentra Por la parte de acá Con esta presión acá Entonces acá ¿Cuánto es su T? Su T es igual 38,75 ¿No? ¿Qué más parte? Esta es la T De saturación El volumen específico ¿Cuánto vale? 20,08 ¿Energía interna ¿Cuánto vale? 580,2 ¿Y entalpía ¿Cuánto vale? 614,5 Entonces acá Lo que ustedes hacen Agarran su tabla Van a marcar eso acá Y agarran Con su lapicero Con su lápiz Marcan eso rectamente Y sencillo Pongo esto acá Pongamos En la parte de acá Y ahí Entonces coloquemos acá Eso ¿Qué sigue a partir de ahora? Sigue lo que es Sacar ¿Cuánto es la T? Dijimos que la T Es igual a T De saturación Entonces acá Coloco lo siguiente Acá Ya Acá coloco lo siguiente La temperatura Es igual a T De saturación Después Lo que es El volumen específico Esto hacia acá Y ahora Esto Hacia acá Ya Hazlo ahí Y el volumen específico Uno Es igual a volumen específico El vapor Entonces Esto Un poco más por acá Y ahora sí Acá lo que es Del vapor De B Y lo mismo Energía interna Número uno Igual a energía interna El vapor ¿No? Energía interna La letra U Por energía interna El vapor Ahí Energía interna El vapor Y saquemos de tabla Muy bien ¿De cuánto era acá La T? 38,75 Grados Centígrados Ponemos acá 38,75 Grados Centígrados ¿De cuánto es Volumen específico De vapor? 20,8 Pongo acá Lo que es Volumen específico De 20,8 Su respectiva unidad Que es Metros cúbicos De cada Kilogramo Esto Entonces acá Pongo esta unidad Y por último Energía interna ¿Cuánto es la energía interna? De vapor Tiene un valor ¿Acá de cuánto? 580,2 Entonces acá Pongo lo que es 580,2 Su unidad Kilocal Sobre cada Kilogramo Y nada más Ya saqué Tabla Eso Ahora ¿Qué es lo que sí A partir de acá Hacer el diarano? ¿Cómo acabo el diarano? Pongo acá Lo que es la recta La presión En la cual Yo voy a sacar Voy a ver acá La presión ¿De cuánto es mi presión? De 0,07 Y dogramos fuerza Sobre cada centímetro Cuadrado Que esto va Por acá Entonces acá Pongamos esto ¿Qué sigue después? Después de acá Sigue colocar El punto O el estado La isoterma Entonces acá Esta parte de acá Es la isoterma Entonces acá Es la isoterma La coloco acá Esto sube Hacia arriba Esto baja Hacia abajo A lo ahí ¿Y dónde pongo el punto? Como sé que me encuentro En vapor saturado ¿Dónde iría el punto? ¿Dónde el punto correcto Que le debo colocar? Le debo colocar En esta curva acá De este punto crítico Toda la curva Que baja En este lado acá Es vapor saturado Calidad Igual a 1 Hago 8 Acá con la presión Sería justamente acá Y de acá Bajo hacia abajo ¿Qué pido acá? Que el volumen Específico 1 Es igual a 20,08 20,08 Entonces acá Borremos esto Y pongamos Su volumen Específico Después Pongo acá Lo que es El estado Número 1 Y de esa forma Tengo acá Lo que es El diarano ¿Alguna duda Sobre este estado? ¿Está claro? ¿O qué parte No lo entienden? Ya Sigamos con el siguiente estado Y el último Parece aburrido Pero créanme Que este es muy importante Para que ustedes Aprendan a hacer Todo lo que manejo Esta tabla El último estado Acá se llama Vapor Recalentado O sobresaturado Que es lo mismo ¿Qué tengo acá? Acá Tengo Lo mismo que acá Que el líquido Subemfriado Tengo dos variables Tengo la variable Tengo la variable de presión Y la variable de temperatura Tengo ambas variables Y acá ¿Cuál es la condición Para que sea Este tipo de estado? Que la T1 Sea mayor Que la saturación Y acá Entro con estas Dos variables A la diferencia De la otra Entonces acá ¿Qué es lo que hago? Primer paso Ver Esta condición acá Que cumpla eso ¿Cómo hago Que cumpla eso? Entonces acá Vayamos Al último estado Entro con presión Entro acá Con esta presión ¿Y qué saco acá? La T de saturación Vamos acá Sacando la T de saturación ¿Cuánto es la T de saturación? A 100 grados A 1.033 Acá la hemos sacado ¿No? Siempre que sea 1.033 ¿De cuánto es la T? De 100 grados ¿No? O 100.01 ¿No? Acá la hemos sacado Igual A una presión De 1.033 100.01 ¿No? Entonces acá Esto acá Voy a copiar Ya sé que para eso Para esa presión ¿De cuánto vale? 100.01 Grado sentido ¿No? Perfecto Ahora debo saber Que cumple la condición ¿Cómo sé si cumple la condición? Debe ser acá La T Mayor A la saturación Esta T de acá ¿Cómo se encuentra? Bueno Esto acá Borremoslo Y Esto acá Pongamos acá Esta T1 ¿Será que es Mayor O es menor? ¿Cómo es la T1 acá? 148 ¿Será que es mayor que 100 O es menor que 100? Esto es Mayor ¿No? T1 Es mayor que 100 Entonces acá ¿En qué estado me encuentro acá? Vapor Recalentado ¿No? P.r Si me encuentro acá En vapor Recalentado ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá Es Debo entrar Con que Que hice acá La pequeña El pequeño esquema ¿No? Yo acá Entro con La P Y con la T A tabla A tabla Así que acá Entremos Por lo tanto Acá Vayamos a lo siguiente Entro con esta presión Y con esta temperatura Y saquemos Y saquemos de tabla Por favor Acá tomen mucha atención Porque es lo más complicado De toda La Ivantía Entro con esas dos variables Con P Y con T ¿Qué saco acá? Voy a sacar de tabla El volumen específico Y la entalpía ¿No? Muy bien Como sé que se encuentra En vapor Recalentado Voy acá a la tabla Entonces acá en la tabla Usted La tabla 242 Está acá Muy bien Pero voy a ir abajo ¿Qué pido acá? La tabla 241 ¿Qué se encuentra por acá? Tabla 241 Perfecto Está bien ¿No? Pero acá no ocupo Ni esa ni esa ¿Qué ocupo acá? La tabla de vapor Recalentado ¿No? Y acá Debo seguir bajando Hasta encontrar La tabla de vapor Recalentado ¿No? Qué raro No Voy a meterse con La tabla A ver ¿Dónde están Las tablas Tablas del libro? Ya Entonces acá Son las mismas tablas ¿No? La tabla Acá del libro ¿Cómo se llama esto? La tabla A21 Entonces acá Lo que yo hago acá Es colocar A ver Ponemos acá Un poco más de vista Aproximamos Un poco más Es 150 Ya Entonces acá Busco lo que es La tabla A21 Hacia acá Tabla A21 Que se llama Vapor Recalentado ¿No? Muy bien Esa tabla Y acá ¿Qué tengo? Tengo la presión ¿En qué unidad? La presión En kilogramos Fuerzos De cada centímetro Cuadrado ¿Qué voy a buscar acá? La presión De 1.033 Voy a buscar Esta presión acá Entonces Busquemos acá En esta tabla Esa presión Acá El color amarillo Presión de cuánto? 1.033 Ya la pillé Ahora busquemos la T De cuánto Acá la T La T Que tengo Cuánto vale 148,9 Grados Centígrados Perfecto Entonces acá Busquemos 148,39 Color verde Acá se encuentra En qué? Arriba Grados Farenjein Abajo Grados Centígrados Acá voy Abajo Hasta 148,9 Grados Centígrados Después Hago la intercepción Acá intercepto Lo que es Esta presión Acá Voy hacia acá Esto acá Hagámoslo con un poco más De grosor Y de color Rojo Ya Intercepto Con esta presión Y pillo acá Que sigue después Intercepto Con esta Con esta Temperatura acá Con la T Arriba Esto hacia acá Esto hacia acá Con esta T De acá De 100,48 Voy bajando Hacia abajo Y en qué pillo acá Pillo un famoso Cuadrito Este cuadro Acá Esto acá Entonces Quítame leer Lo que es El No El relleno Sin ton Entonces acá Si era Con esto Y esto Que sea un poco más Grueso Acá es muy importante Porque Acá voy a recalcar Lo que me sirve Y lo que no me sirve Que no me sirve acá Esto acá Se llama Lo que es El recalentamiento De entropía A ver Esta SH Acá Nunca la voy a ocupar SH Es recalentamiento De entropía En una parte Así que esto acá Nunca se ocupa Lo de arriba Nunca Pero ¿Qué voy a ocupar acá? Tengo acá lo que es Volumen específico Y tengo acá lo que es Entalpía ¿No? Entalpía Entropía Entonces acá Lo que voy a ocupar Es el volumen específico Y la entalpía O entropía Entonces acá A ver Esto hacia acá Ahora sí Coloquemos esto En la diaposición Intercepto con esa presión Y con esa T Y saco el tabla Pongamos esto A la tabla A la diapositiva Y acá Tabla A21 De vapor Relentado Entrego eso De cuánto cae Es el volumen específico Entonces acá Pongo lo que es Volumen específico 1 Esto acá Copiemos Hacia acá Y Ahí Entonces acá Digo lo siguiente Volumen específico 1 Tiene un valor Que no sé cuánto vale Y aparte Lo que es Entalpía Tiene otro valor Que no sé cuánto vale Ahí Entalpía Por lo tanto La unidad acá es Local Veamos cuánto vale Volumen específico 1 96 Pongo acá 1 96 1.96 Entalpía 662 22 662 22 Y nada más Entonces Hasta acá Alguna duda De cómo sacar La tabla Está clara Esta parte Y bueno Sigue lo que es El diarama Pero Acá Se da cuenta Que siempre Cuál es lo que es Energía interna Acá no hay Esta tabla Energía interna Pero si se lo puede Calcular Con qué fórmula Con esta fórmula No tengo acá Energía interna Ocupo esta fórmula Que está en función A la entalpía Ocupo la fórmula De acá Acá pongo lo que es La formulita Un poco más por acá Un poco más pequeña Tamaño 18 Y reemplazo Los datos Reemplacemos Los datos Digo acá Energía interna Número 1 Que es igual Energía interna 1 Es igual A entalpía ¿Cuánto entalpía? 662,22 Menos presión ¿De cuánto es la presión? Presión vale Mual de 1.033 1.033 Volumen específico ¿Cuánto vale? 1.96 Eso lo calculo Y encuentro Energía interna Número 1 Esa es la otra forma De cómo encontrarla Calculadora 662,22 Menos 1.033 Por 1.96 Por el factor de conversión 10 a la cuarta Sobre 427 Vale 616,19 616,19 Y la unidad Que es kilocal Sobre cada kilogramos ¿Se dan cuenta? Entonces De esa forma Lo tengo acá calculado Entonces ¿Alguna duda Sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿De cómo sacar El estado de vapor Reglentado? ¿Está claro? Ya Sigamos con el diarama Acá para el diarama ¿Qué es lo que hago? Pongo lo que es La primera presión ¿De cuánto es la presión acá? 1.033 Pongo esta presión acá Muy bien Después ¿Qué pongo acá? La isotherma ¿No? Hacia acá Pongo Hacia acá Y esto más arriba Entonces Esta recta acá Es la isotherma Que voy Hacia el costado Esto sube arriba Esto baja Hacia abajo Hacia ahí Para esa presión De cuánto es la T De saturación 100.01 Grado de sentido Muy bien Pongo acá El 100.01 Entonces acá Pongo Acá Entonces Pongo lo que es Esta T De acá Ahí Ya Pongo esta T acá Y ahora La desplazo acá Esa es la T De saturación Perfecta Pero ¿En cuánto acá es mi? ¿En qué estado me encuentro? La gran pregunta Yo me encuentro en vapor Recalentado B.R ¿Dónde pongo el punto acá? Si yo pongo el punto acá Está mal Porque digo que es vapor Saturado Si lo pongo acá Está mal Digo que es mesh Lo pongo acá Está mal Lo pongo acá Está mal ¿Cuál es lo correcto Que debo hacer acá? Debo colocar El punto Por la parte Acá fuera Acá es al ojo Ustedes pueden colocarla Por axito Más al fondo Más allá Depende O sea Al ojo Yo voy a colocarla por acá Y después Esto al escena Voy a bajar Esto hacia abajo Que pío acá Si pío hacia abajo Voy a toparlo con El volumen específico 1 Que es 1.96 ¿No? Pongo esto hacia acá Y esto Hacia acá ¿Qué más ahora? Muy bien ¿De cuánto es mi T1? 100,48 148,9 Entonces acá ¿Dónde debo colocar el punto acá? Esta T1 Va por encima De 100 O por debajo de 100 Va por encima ¿No? Entonces acá La otra isoterma Voy a colocarla Más arriba Voy a colocarla Más o menos así Y decir que Esta T1 Vale 148 Esta T1 Vale lo que es 100 Algo ahí Y después Acá lo mismo Esta isoterma Sube hacia arriba Hacia acá Y esto Sube Más arriba Y nada más De esa forma Acá es el estado Número 1 ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta Sobre el diagrama? ¿Está clara? Esto lo queda Un poco más arriba Ya ahí Y esto Ahora Ya ¿Dudas? ¿Está clara o no? ¿Está clara o no? ¿Está clara o no?